A, B, C, D, E, N, D, G, H, I, J, K, E, M, N, O, G, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z Esta es mi ABC, ven y canta junto a mí A, B, C, D, E, N, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, G, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z Esta es mi ABC, ven y canta junto a mí A, B, C, D, E, N, D, G, H, I, V, K, L, M, N, O, G, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z Esta es mi ABC, ven y canta junto a mí Música Gracias por ver el video.